Puede ver, puede ver, no tiene luz Las pegadas de esto que fue Y ya no es, no le dejan ser Mais, volta siempre al mar Onde el vento mexe las ondas Y bailan las lembranzas Y el tiempo no se ve Mais, volta siempre al mar Onde el vento, picas rochas Que esconden a su historia La espuma abraza a pelar Y el sal hay desandar Y el sal hay desandar Y el sal hay desandar